Hola, ¿cómo están? Yo soy Marena, hoy estoy súper contenta, la verdad es que estoy muy emocionada, más de lo normal... Más de lo normal... ¿O sea que es el 4? ¡O sea que es el 4! ¡O sea que es el 4! ¡Vamos! No, seguramente ustedes ya conocen, pero estoy con los protagonistas de una nueva serie que se llama Soy Luna, pero por si no los conocen, ¿por qué no se presentan antes de empezar con el juego? ¿Cuál que es? ¿Empezar por allá? Empezar a los lugares. Bueno, hola a todos, yo soy Valentina Zénere y estoy haciendo The Unvalent Soy Luna. Hola a todos, yo soy Karol Sevilla e interpreto a Luna Valente. Dos, 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 dos. Ok. Yo soy Michael Ronda e interpreto a Simón. Dos. Hola, soy Ruchero Mascorelli e interpreto a Mateo. Hola, yo soy Fernanda. Yo soy María. Primero que nada, el juego se llama Ni lo que sea, entonces lo que van a hacer es que cada quien va a ir haciendo palabras, pero no pueden ser como relacionadas. Por ejemplo, si tú dices coche, mi mamá no puede ser. Manejar. 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 El que pierda le vamos a tener que poner un durex en la cara, pues también nosotros queramos de la manera que se nos ocurra. Bueno, bueno. Y no se viva que aguantá. ¿Se quedaron con el durex todo el tiempo? Vale, ya. 1, 2, 3, ya, oso polar Bolsa Lete Amarillo Mesa Café Maleta Hoja Suéter Tenis Piso Ay, no, es que voy a ir a tener una prueba Oye, pero póstelo con ganas Sí, sí Póstelo Que no te importe que salta No Que no te importe que salta ¿A dónde? ¿A dónde no? En la nariz ¿En la nariz? Buenísimo Sí, sí, sí ¡Esta vez! Vamos para acá Ahora para acá Va Silla Silla Ya ven que no hay No, no, pero es eso No, 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 no No, no, no Está bien No, no, no 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 Perfecto Vamos Café Piedra Cámara Reloj Luna Lámpara Celular Pizza Aguacate Sol Paname Aguacate y pizza, ¿no? No se podía las dos cosas juntas Ah, bueno No, sí se podía Sí, sí Por parar No se ponemos aquí Sí, sí No 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 A ver 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 Blanco Cámara Piedra Aujetas De hecho Cocina Zapato Casa Puerta Cocina Chancla Dijo cocina y habíamos cocinado No dijiste bocina No dije bocina Y tu cocina Perdí Seguro A ver 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 Tripié Joco Velo Bota Gastón Ola Ojo Anillo Puerta Acción Ciña Casa Cerv Monta Corte Corte El pelo Si te pasaste Ok, ahora vamos a hacer todos los nombres de personas. ¡Upa! Bueno, voy a empezar yo y voy a decir Valentina. Raúl. Simón. Carmen. María. Sebastián. Pedro. Mateo. Luna. Roberto. Tony. Adriana. Santiago. Simón. Ámbar. Gastón. Kevin. Lorenzo. Fernando. Julio. Francesco. Nina. Santiago. Alberto. Mariana. Ana. Antonia. Luca. Javi. Caro. Mariano. Fernanda. Ernestina. María. Trinidad. Lucia. ¡Claro que no! ¡Claro que no! No, no, no. No, no, no. No es por nada pero creo que yo había dicho Simón hermano. No, no lo había dicho. Simón. ¡Ay, ya está! Yo digo que los dos. No, es que te primero. Los dos. Los dos perdieron. ¿Qué me han hacido? ¡No! ¡Me voy a quedar sin ceja! Bueno, ok. Me quiero mirar mejor. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Nada, soy Mateo. ¿Qué? Volante. Manejar. Ciata. Piel. Persona. Música. Bruno Mars. Bailar. Cantar. Actuar. Sí, no sé. Escenario. Lantas. ¿Por qué? ¡Ay, muy bien! ¡Vámonos! Sé super Simón, por favor. No, en las cejas no. No, no, no. Nunca, nunca traeré para que te veas una fe. Ay, por Dios. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. No, no. Ahí estás perfecto. Mira qué lindo niña, qué lindo. Maquillaje. Pintura. Brocha. Cara. Polvo. Volatil. Polatil. Polvo volatil. Polvo. 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 Por favor si no. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que tendría que perder. Muy bien. Por hablar. A ver, tú empiezas con la historia. Ok. Hola. Hola, me llamo. Hola, me llamo Mariana. Hola, me llamo Mariana y... Hola, me llamo Mariana y estoy... Hola, me llamo Mariana y estoy muy... Hola, me llamo Mariana y estoy muy contenta. Hola, me llamo Mariana ybei ya estoy muy contentada. Así que a las estrellas... Y el grupo. Bueno, tuvimos que cambiar posición del sillón por el sol. Que no, no hemos estado bien. Mar. Agua. Peste. Ballena. Arena. Lloro. Delfino. Nenes. Nadar. Sufrir. Estrellas de mar. Familia. Tierra. Alecines. Crucero. Sol. Llate. Mar. Piedra. ¡No! 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 Pero ponen mucho. Aparte yo no más dije uno y yo se puso la otra. O sea, tú le pones un y yo no lo otro. ¿Puedes jugar? Sí. Vamos todos. Bosque. Árgoles. Ranas. Lobos. Ardillas. Ranas. Pinos. Tierra. Tierra. ¿Dijiste ya Tierra? Ok. Lo puedo abrir más el ojo. Aquí está. Lo puedo abrir más el ojo. Ey, películas, tengo que hacer uno, no manches. A ver, bueno. Ok, películas. Harry Potter. Nemo. Tarzan. Hinker. Paliente. La sirenita. El solo de Samuelson. Harry Potter 2. La ve y la bestia. El padrino. Rapunzel. Rey Laura. Alvin lanzadillas. Perfecto. Ay. Muy bien. Perfecto. Espera, déjale, pongo otra parte. Scarface. ¿Yo? Adiós. 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 Vale, Valentina. Tienes tus paletas. Perfecto, vamos, Vale. Increíble. Yrina. Muchas gracias. Vale, actores, ¿ok? Venga, yo empiezo. Adiós. Meryl Streep. ¿Eh? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! No te pases, te lanza. No, vamos. Sí, ven. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mejor, este... Me acosta. Me acosta. Me acosta. Me acosta. Ok. Oigan, perdón. Una cosita que yo quisiera. Para mí hay que ponerle otra a Mariana. Porque ella va súper campeona. Y no está justo. Oigan, por ejemplo. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Votación! 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 ¿Quién quiere que le pongamos una subcinta a María? No, no. ¡Rumos de música! Saludión. ¡Marco Jackson! ¡Drager Case! ¡Rena Gómez! ¡Hayasas! ¡Vos, me traves! ¡Ya! ¡Perdés en el trabajo! ¡Vos, me traves! 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 ¡No no, no, no! ¡Vos, me traves! ¡Vos, me traves! ¡Vos, me traves! ¡Muy bonita! ¡Es muy bonita! ¡Ah! ¡Esta es muy bonita! Me encanta ese! ¡Un aplauso para Gabriel, le quiso algo buenísimo! ¡Durex! ¡Pasto! ¡Adiós, amelio! Valentina, no lo puedo creer. Ok, bueno ahora nos vamos a descontar los directos. ¿Quién perdió? No. Para mí Valentina. Valentina. Sí, yo creo que perdí Valentina. Yo malé. Creo que me quedo nueva de la línea marcada. O sea, yo tengo tres, tampoco es que no estaba muy nueva. ¿A quién me puede ayudar? ¡Ay, tú es bollillaje! Bueno, perdimos, Valentina y yo. Muy bien, abrazo. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. A ver, una, dos, tres. Ok, bueno ahora lo que vamos a hacer es, nos van a traer un platillo, no sabemos cuál es y nos van a vender los ojos y nosotros tenemos que adivinar qué comida será el plato. Yo creo que no va a estar difícil, pero... Va, va, venga, venga. ¿Podemos olerlo? Bueno, olerlo, probarlo. Con cuidado que traigo la pestaña. Muy bien. Ustedes viéndolo ya saben qué es. Tócame, tocame. Cuidado con la derecha. Cuidado con la derecha. No, 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 Michael. ¡Va! ¿Qué es? ¿Pero se puede probar? Sí, claro. ¿Puedes probarlo, eh? Espérate. Está difícil, ¿no? A ver, potada. ¿Potada? ¿Es que? ¿Es postre o comida? Comida. Fuera de broma, yo no sé qué es eso, eh. Yo tampoco. ¿Lo puedo probar? Sí. Sí, probar. ¿Eso es eso? ¡Es brócoli! ¡Es brócoli! ¡Tiene brócoli! ¡Casi, casi! ¡Májamelo! Cerca la bala, cerca. Vamos, with... No, no se va rico. No le gustó. No le gustó. Un aplauso para Mariana Bonilla que ya cocinó todo. Es una excelente chef, miren, miren. ¿Me puedes dar pinta? Un match. A ver, no me gusta. No me tiene que ver como con una... Es un vegetal. Es un vegetal. Es brócoli. Es primo del brócoli. ¿Es el blanquito? Sí. Pero no sé cómo se llame. Coli. 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 Bueno, adiviné, ¿no? ¿Adivinó? ¿Adivinó? Pasa como adiviné, ¿no? Pues sí, porque... Pues... ¿Qué opinan? Pero en blanco. En blanco. Bueno, sí sabe cuál es. Sí sabe cuál es. Coli. ¿Se dice así? Coli. Habla. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tienes que probarlo, Mike. Se antoja, se antoja. Y se asustó. Come más fracos. Claro, come mucho. Sí, sí, sí. Son como papas a los fracos, ¿no? Sí, más fracos. Más fracos. Sí. ¿Papas? Sí. ¿Tan buenas? ¿Quieres que son papas? ¿Quieres? Me dan limón. ¿Tienen limón? Limoncito. ¿Pero qué crees que sean? ¿Papas? No, creo que eso es un animal que yo probé algunas veces. Ya sé qué es. ¿Qué es? ¿Chapulín? No. Más o menos. Vente quito y camina. Y como que se deslicia. ¿En la tierra? No. No. Es un animal. Hay chicos, tacos. Pero, pero, tienes que probarlo. No, no los voy a probar. Sí, sí, sí. ¿Tienen queso? No. 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 Aceite, no lo quiero probar. Aceite, seguro. Jamon No Carne Si Pero que carne No es de vaca Es de res Ah que rico Un caquito de res Bravo No no me da un miedo No que es carne Un hueso Tienes que probar Ahora vamos Ok Es carne Es carne Si es algo de carne Es algo de cordero No conozco todos los animales chicos Perdón Es Es dueta Es la grasa de Sea más duétano Bueno si El sapo A ver Así hay que ser en trones Como la pastilla Casi Casi ¿Cuál está frito? ¿Chicharrón? ¿Es chicharrón? No No Me sabe raro Me sabe a chicharrón Es costilla Para mi por favor ¿Qué? 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 Bueno para mí que comas más para ver qué es Es que me sabe a chicharrón O sea no tengo otro sabor Os Es tículo de vaca Es tículo de vaca Otra Es tículo ¿Qué? 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 No la quiero aún No la quiero aún No la quiero aún Llegó el chef con un plato especial para usted ¡Pruébalo! Vamos a bailar muy rápido ¿Camarón? No ¿Pruébalo? Pruébalo, pruébalo ¡Ay no! Este me lo más ¡Pruébalo! ¿Pruébalo? Pero ¿qué puedo probarlo? ¿Te gusta? ¡Ay no manches! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Pruébalo! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¿En cuanto másήbres para tomar la mención? ¡Vocializamos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Si te ah vo-s Diosín te atás Hasta que arriesgarme todo Bajo mis pies De verdad sólo hay alas Nunca haré dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo bailar la De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por ¡Vivre Chocé! ¡Vivre Chocé! ¿Aquí está? ¡Aquí está bien! ¡A la más acetua! ¡Folomar! 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 ¡Vamos a Polomar! ¡Vamos a Polomar!